Y ahora vamos con la información policiaca, allá, perdón, aquí en Poza Rica, una persona se fue a un barranco. La mañana del viernes sobre la carretera Poza Rica Casones, a la altura del fraccionamiento Santa Cecilia, perteneciente a Papantla, se registró una aparatosa volcadura de una camioneta Ford Explorer con placas de circulación XM ciento sesenta y siete del estado de Veracruz, que terminó cayendo sin control a un barranco ubicado a un costado de la carpeta asfáltica. El conductor y propietario de la unidad logró salir ileso del percance y solicitó el auxilio al número de emergencia novecientos once que envió a elementos de la policía de Papantla para tomar conocimiento. Cabe señalar que las maniobras por las maniobras se cerró el tráfico a la circulación del tramo Poza Rica Autopisa Totomoxle durante media hora, reuniendo actividades una vez concluidas las maniobras. El vehículo siniestrado, como se observa, fue trasladado a un corralón y depositado en espera de que las autoridades lo libere.